Las baby están redditos y está en taco Perfume de Chris pa' ponerme bellasco ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta pasar un buen rato? La juca, la nena, puesta pa' pelear Las pepas de Faru, baby, ni fumar ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta tener sexo? Y que bailando me haga dueño de tu piel Y que la disco la lleve más pa'l motel ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta estar con usted? ¿Estar con usted? Nene, contigo la nota en el cielo Los pies en la tierra Sale perdiendo quien de ti se aferra Tú quieres party, yo que tú quieras Ser el amor, no la guerra Y tú la ves como sendiosa cuando se ponen cuatro Y no necesita gasto Ellas son las oficiales arrebato Ella baila suave, suave, bien guía Y si nunca perde la clave, clave mientras bebe Deja que su mirada me hable, hable, otro le habla Pero por dentro ella lo sabe, sabe que le gusta que debe Encuentrame la clave, en un lingón por allá Si, después de aquí quiere que la llame Puedo notar su humedad, cojo mi mano y me puso a prueba Fue la señal que me comunicó Con su sentido tacto físico Fue pa' la barra, el bartender pidió Su último trago y se despidió Las baby están redito y está en taco Perfume de Chris pa' ponerme bellaco A quien no le gusta A quien no le gusta pasar un buen rato La juzga la nena pues está pa' pelear La pepa, te paro, bebel y fumar A quien no le gusta A quien no le gusta tener sexo Y que bailando me haga dueño de tu piel Y que la disco la llevemos como te A quien no le gusta, a quien no le gusta estar con usted Estar con usted Uh, qué peligrosa Moviendo ese cu, cu, culote otra cosa Si hablan mal de ti, son envidiosas Ella más o menos, pero tú estás hermosa Porque tú eres bella aquí y bella acá Tú eres bellaquita, donde quiera que va Y yo por aquí, tú por allá Vamos a juntarnos pa' ver qué es lo que va Porque tú eres bella aquí y bella acá Tú eres bellaquita, donde quiera que va Y yo por aquí, tú por allá Vamos a juntarnos pa' que a quien no le gusta tener sexo Y que bailando me haga dueño de tu piel Y que la disco la llevemos como te A quien no le gusta, a quien no le gusta estar con usted Yeah, estar con usted Yeah Bebecita, que onda, que cachonda Ve ese culo, necesito redondar Yo te la meto como John Pah Que se rompa la disco, que se... ¿Cómo te la meto? ¿Cuál es la que me ha gustado? Gracias por ver el video.